Música ¿Qué tal? Bienvenidos a la Mentalejo Noticias en Tebo del Mentalejo en esta jornada de viernes 20 de septiembre de 2013 Una jornada marcada, lógicamente antes a la ocasión de semana marcada como decíamos Pues por ese acontecimiento deportivo del mundo del motor que va a centrar todas las miradas hacia la capital de Tierra de Abarros Durante este fin de semana, el rally de la Vendimia en su 43 edición Además de verdad también hay que comentar que hoy también en el Mentalejo pues va a estar en el ojo, en el punto de mira De muchas personas, de muchos ciudadanos Porque el alcalde de la ciudad, José García Lobato, ha presentado las bases del plan general municipal Un plan que se ha conseguido, decía el primer redil almendralegense, a base de mucho esfuerzo No solo por parte del ayuntamiento, también por parte de todos los colectivos implicados en el desarrollo del mismo Este plan general municipal que la verdad que lleva ya tanto tiempo Y yo creo que es un plan general municipal ansiado por los ciudadanos, por Almendralejo en general Y que fruto de una participación ciudadana, como bien dice la ley Una participación que ha sido, yo creo que ya, pues ya digamos por la decimoquinta reunión Que se ha mantenido con una serie de colectivos que han ayudado, han participado, han colaborado Han sugerido muchísimas modificaciones, muchísimas propuestas y que se han reunido Pues aquí también con el concejal titular del área de urbanismo y primer tenente alcalde, Luis Alfoso Merino Pues ha habido muchísimas reuniones La última se tuvo este miércoles pasado en el centro cívico y habrá otra más También el miércoles de la semana que viene, pues fruto de esa participación Se han producido una serie de cambios sustanciales que originan que ahora se tenga que presentar Esa aprobación provisional con exposición pública Antes de que este plan se llegue a aprobar en sesión plenaria extraordinaria Decía el alcalde de la ciudad, va a ser expuesto durante dos meses Para que todos los colectivos y ciudadanos, también grupos políticos, puedan presentar las alegaciones que crean conveniente Precisamente con ese objetivo es el retraso que se daba Ya saben ustedes que estaba prevista la fecha de septiembre Pleno ordinario para presentar este plan Pero como decía el alcalde, se quiere quedar, se quiere consensuar con todo el mundo Por eso se le va a dar dos meses de exposición pública Para que cualquier que lo desee, ya sea ciudadano o grupo político Puedan presentar las alegaciones que crean oportunas Esto sí me gustaría remarcarlo, que hay exposición pública Para que los ciudadanos, tras esa aprobación provisional Tengan la oportunidad en un periodo de dos meses De presentar las alegaciones que crean conveniente Ciudadanos, colectivos, grupos políticos, por supuesto Que las pueden presentar ¿Y por qué? Mucha gente se preguntará ¿Por qué ese retraso en una previsión? Pues porque nosotros queremos que esa participación sea la máxima posible Antes de presentar el plan general municipal en el pleno municipal Y sobre todo porque pensamos que la máxima difusión La máxima conocimiento que tengan los ciudadanos Originará, no sé si que haya menos alegaciones Eso no lo sé Eso sería jugar a la lotería y eso no lo podemos saber Pero lo que sí nos hemos marcado como objetivo Es que las alegaciones Sean alegaciones que no sean fruto del desconocimiento De la duda O de la incertidumbre de un ciudadano Con respecto a qué es lo que quiere decir El plan general municipal En cuanto al plan, hay muchas novedades Una de ellas, y la principal Se puede decir, en la que se ha basado Es la línea de trabajo en la que se ha basado Este desarrollo del plan general municipal Es precisamente hacer las cosas con sensatez Decía el alcalde de la ciudad Que antes el plan general municipal Abarcaba mucho más de lo que la ciudad podía dar Precisamente, hablando de sensatez Como decíamos, era la línea principal de este plan Un plan que se ha hecho con sentido Y eliminando las elucubraciones Que en principio estaban hechas en el otro plan Y que el alcalde denominaba desproporcionadas Cambios sustanciales que motivan Que haya también ese periodo de exposición pública El más importante es que reconozcamos hoy La situación real que tiene Almendralejo Este plan se empezó en unos años En los cuales la situación hoy, en el año 2013 Es, no voy a decir, totalmente opuesta Porque no es, pero ha cambiado mucho Por lo tanto, este plan ahora mismo lo que recoge Este documento que se lleva a su aprobación provisional Recoge una situación con un carácter muy realista No vamos a estar aquí en elucubraciones De que pasará, no, no, no Vamos a hacerlo realista ¿Por qué? Porque si no lo hacemos realista Haremos un buen documento teórico Un buen proyecto fin de carrera Perdónenme Pero no será un documento que al día siguiente Se pueda poner en funcionamiento Desde luego que lo que hace este documento Es ordenar que Almendralejo crezca Pero que crezca con un orden Y al mismo tiempo con un sentido común El documento anterior planteaba unos crecimientos Que lo hemos criticado en muchas ocasiones Y así lo volvemos a decir Es impensable que en un horizonte temporal De 15 años De 10 años De 20 años Almendralejo pase a tener una población de 70.000 habitantes Y además Si ocurriese por alguna circunstancia extraordinaria Pues señores Es que es posible en ese momento Adaptar con un nuevo plan a la situación Pero es que jugar a ser adivinos a 15 años Creo que es demasiado osado El pensar que Almendralejo llegaría a 70.000 habitantes Entraba en detalle el primer edil almendralejense Acompañado de Luis Alfonso Merino El primer edil alcalde Perdón del Ayuntamiento de Almendralejo Y decía que en cuanto a detalles Uno de los aspectos importantes de este plan Es que se va a poder construir Donde el ciudadano quiera Es un poco atendiendo a las peticiones de los ciudadanos En concreto Y para cerrar un poco ese ámbito De poder edificar Donde el ciudadano crea oportuno Decía y ponía como ejemplo Una de las construcciones más habituales en Almendralejo Que son las medias casas En esas medias casas hasta ahora No se podía construir una vivienda Atendiendo a la situación habitual de vida Pues eso se va a poder hacer A partir de ahora con este nuevo plan general Municipal que va a presentar el equipo de gobierno Hay en zonas donde se ha flexibilizado En la mayoría de ellas Pero en algunas muy notablemente Unas ordenanzas urbanísticas Que van a facilitar que se pueda edificar Que se pueda dar respuesta a unas necesidades reales Yo les pongo un ejemplo claro Porque muchas veces Yo como ciudadano desde luego necesitaría Que alguien me pusiera un ejemplo Si en el barrio de San José antes Por la ordenanza urbanística que había Por las zonas que se había definido Era casi imposible que una persona En lo que es la media casa de Almendralejo De toda la vida Que hubiese heredado de un familiar O de sus padres O la hubiese comprado O lo que fuese Es que era imposible que en esa media casa Construyese una vivienda De hoy en día Ajustada a las normas urbanísticas A la legislación Era imposible Se quejaban los ciudadanos Así no lo transmitió Asemepla Y así no lo transmitieron muchos ciudadanos Tenía que cumplir unas condiciones de fondo Unas condiciones de limitación de construcción En la primera planta Sobre la planta a nivel de tierra Que era imposible construirlo Los arquitectos, los técnicos Nos decían que ellos no podían proyectar una vivienda No era viable Y por lo tanto no se producía ¿Qué ocurría? Que casas de ese barrio Pues se van dejando olvidadas Se van dejando sin uso Y al final La persona que tiene la propiedad de ese inmueble Termina comprándose la vivienda en otro sitio Y dejando ese inmueble vacío Hasta que algún día alguien llegue Compre una casa Compre la de al lado Compre la de al lado Y ya pueda hacer algo Bueno, pues se han flexibilizado ¿Para qué? Para que hoy en día Y le digo así llanamente Una persona en cualquiera de estas casas Que son las típicas de Almendralejo Esa media casa Tenga la oportunidad De realizar un proyecto de vivienda Un proyecto de futuro ¿Por qué? Porque se han flexibilizado Se ha permitido una serie de normas urbanísticas Que permiten que eso sea viable Arturo Lobato hablaba de diferentes zonas del Almendralejo Entre ellas las pizarrías Pero en concreto Lo que venía a decir Es que el plan general No va a pasar por encima De ningún ciudadano Quería precisamente Que todos esos aspectos Que antes Pues habían provocado Muchas alegaciones Como viales Que pasaban por encima de edificios Zonas verdes Que estaban en zonas de edificios Ya construidos Que todo eso Va a desaparecer Y que se va a hacer Un plan general municipal Que cuente con todo lo que está construido En la actualidad En el suelo urbano No consolidado ¿Qué hablamos de ese suelo urbano No consolidado? Toda la zona de Pizarrilla San Marco Calle del Parque Calle Opera Pues ahí Una demanda generalizada De los ciudadanos Y a mí me gustaría Que esto se recoja Para que los ciudadanos Sepan que se les está dando respuesta Obviamente esto no estará exento De que haya luego Alegaciones Porque es que eso Lo asumimos Pero nos pedían Si respeten los viales Se respetarán todos los viales Se respeten las parcelas existentes Se respetarán las parcelas existentes Se respeten las edificaciones Algo muy polémico O sea, ya nadie va a ver Que se le pone una zona verde Encima de su casa Como ocurría Luego se explicaba Y se decía No hombre, la zona verde Lo que quiere decir Que en este ámbito de actuación Tiene que haber una zona verde Que se ubica ahí Pero que luego en el desarrollo Se pondrá donde sea Sí Pero el que tenía la casa Y veía la zona verde Encima de su casa El susto No había quien se lo quitase de encima Por eso digo Que es complicado para el ciudadano Bueno, pues vamos a minimizarlo Señores Respetemos cualquier edificación que haya En la zona de las pizarrías Nos pedían No haya un vial transversal Sobre edificaciones No lo habrá Se va a respetar los viales En su totalidad Si en algún caso extremo No tuviese las condiciones mínimas De anchura de la calle Pues sería necesario Pero se respeta, creo, en todas No hay ninguna calle Que creo que tenga menos De la anchura necesaria Y en otras zonas Como son, por ejemplo, San Marco Pues otro tanto de lo mismo Señores, sobre lo que ya hay Construido No va a ir nadie A derribarle su vivienda En cuanto a las cesiones Y aprovechamientos El alcalde de la ciudad Decía que la ley Permite un abanico Bastante amplio Pero que este equipo de gobierno En el nuevo plan general municipal Va a optar por Lo mínimo Que la ley exige No se puede saltar la ley Hay que cumplir con ella Pero sí Se va a adoptar esa medida Que sea precisamente En cuanto a cesiones Y aprovechamientos Lo mínimo Que marca la ley La localización De esas cesiones Que la ley dice Que hay que hacer Esas cesiones De dotación Y aprovechamiento Que nos vamos a ir Como también fue nuestro compromiso Al mínimo Que exige la ley Y esto lo digo Fue un compromiso Que adquirimos Irnos a las cesiones De dotación Y aprovechamiento Mínimas Que establece la ley Porque lo que no podemos Es no cumplir la ley Eso el otro día En una reunión Quedó muy claro Y lo decía El equipo redactor No podemos exigir Menos que lo que dice la ley Aunque fuese nuestro interés Pero es que menos De lo que dice la ley No podemos Porque si no Algunos van a la cárcel Entonces serán Las cesiones De dotación Y aprovechamiento Mínimas Que exige la ley Una de las cosas importantes Y que además Decía el alcalde Que pues estaba desproporcionado Era precisamente La protección Sobre viñedos Y cultivo Que había en el suelo Eso se va a suprimir Porque comentaba Hay muchas zonas Donde Almendralejo Puede desarrollarse Sin tener que Pues marcar O tener marcadas Ya zonas De cultivo Para ello Con lo que Pues aquellos Propietarios De esos cultivos Están un poco Con las manos Atadas Hablando pues En el lenguaje Coloquial Es lo que comentaba El alcalde De la ciudad Por lo tanto Como decimos Una de las cosas importantes Es la supresión Precisamente De esa protección Sobre el viñedo Y el cultivo De la ciudad En algunas zonas Otra cosa Muy importante Es en el suelo No urbanizable Fue otra demanda Además muy generalizada Por gran parte De los ciudadanos Porque muchos Son agricultores En Almendralejo No olvidemos Que si de algo Se caracteriza Es que hay Muchísimos Pequeños Propietarios Donde había Zonas Que estaban Con una protección Sobre lo que eran Viñedos y olivares Se suprime Se suprime la protección Sobre viñedos Y olivares Se han reducido Drásticamente Esas zonas Que tenían Una previsión De gran expansión Urbanística Y que a zonas De cultivo Se le Realizaba Esa protección Se suprime Si todavía Almendralejo Tiene mucha capacidad Nosotros ciframos En algo más De 3.000 viviendas O más Creo En algunas zonas Más de entre 3.000 y 5.000 viviendas Lo que este plan Está proponiendo De desarrollo Según comentaba El primer edil Almendralejense El catálogo De bienes protegidos Estaba un poco Desbordado Había zonas O en este caso Pues edificaciones Que sí Tenían que estar protegidas Pero otras Que no merecía la pena Proteger Eso se va a eliminar Porque ha cambiado En ese aspecto El catálogo De bienes Como decíamos Protegidos Además comentaba Que lo que sí se va a crear Es una protección Ambiental De espacios Para que Las zonas Se pueden decir Se mantengan Con Pues la El aspecto Se puede decir En general Que tienen En la actualidad Ponía un ejemplo Muy claro Y es que precisamente Las calles Por ejemplo Que están O que son O que llegan Al centro de la ciudad Pues no cambien Ese ambiente De centro de ciudad Es lo que se va a crear Como decimos Y que denominaba Protección ambiental De espacios Y otro tema importante Que también suscitó Muchísimas Alegaciones Y muchísimas Actitudes en contra Fue el catálogo De bienes protegidos Un catálogo De bienes protegidos Que yo no sé Cual fue la razón Pero primero Que en muchos casos Estaba equivocado Se definían Incorrectamente Fotografía con inmuebles Y en muchos casos Iba una protección Sobre inmuebles Que no es razonable Que no es razonable Y fruto Del trabajo Concienzudo Minucioso Que se ha realizado Con el equipo redactor Y propiciado Por esa colaboración Y esa ayuda De esos colectivos Que mencionaba antes Pues se han reducido Y se ha rebajado Notablemente El número De inmuebles Que tienen Una protección Y se ha rebajado Significativamente El nivel De protección De los inmuebles Pero por contra Si hay Una protección De espacio Una protección ambiental De espacio ¿Qué quiere decir? Que hay zonas En Almendralejo Que sin tener Una protección En el inmueble Particular Cuando se quiera hacer Alguna actuación Urbanística Alguna actuación De construcción Si será necesario Por esa Protección ambiental De ese espacio Que se tenga Que pedir la autorización Al servicio de urbanismo ¿Por qué? Porque hay que preservar Lo que es la fisionomía De calles De espacios De calles Vamos a denominarlo así Que es necesario Que guarden Todo una uniformidad Pero no actuando Concretamente Con cada inmueble Porque el sí El inmueble Particularmente No tiene Un gran valor Pero sí La armonía Que guarde Todo ese espacio Entonces Se determinarán Esos espacios De protección ambiental Realismo Y flexibilidad Precisamente Son dos líneas En las que se ha basado El equipo de trabajo Y el equipo de gobierno En este desarrollo Del plan general municipal Así terminaba precisamente El alcalde Diciendo Que se ha seguido Una línea realista Y a la vez Flexible Además También comentaban Que ha sido fruto Del consenso Que es una de las líneas Importantes De este plan Y por lo que ha tratado más En sacarse a la luz El consenso Entre todos los colectivos Y la cantidad de trabajo Y reuniones Que se han mantenido Con ellos Pues yo creo que eso Al final Es un plan Que va a ir Con las bendiciones De muchos colectivos Que han participado En él Que seguramente Habrá alegaciones Porque de forma individual Alguna persona Sentirá que sus derechos No están siendo defendidos O se ven de alguna forma Perjudicados Lícitamente Puede presentar Sus alegaciones Lícitamente Si es susceptible De modificar algo Se modificará Y yo creo que En no mucho tiempo Tendremos ya Ese plan general municipal Aprobado Presentado En la administración regional La Junta de Extremadura Y ya el tiempo Que ellos necesiten Para dar la aprobación Final Y que se empiece Y eso sí Desde el primer día A que se puedan hacer cosas Dentro del plan general municipal Que no se quede En algo Muy teórico Pero de difícil ejecución La primera intención Es que sea un plan realista Y para que sea realista Hay que buscar unos medios Y uno de ellos Ha sido la flexibilidad Exactamente Que no haya Unas normas urbanísticas En el desarrollo De ese plan Que hagan inviable Una realidad Seguimos hablando De aspectos importantes De actualidad En la capital De Tierra de Barros Porque el consejero De Fomento Víctor del Moral Visitaba al Meraldejo Días atrás Precisamente Coincidiendo Con la entrega De llaves De esas 21 Viviendas sociales Que se han entregado En Almendalejo En su visita Habló de diferentes temas Entre ellos La pregunta De los medios de comunicación De la situación De la ITV En Almendalejo Hay que decir Que el consejero Comentaba Que en la actualidad Lo está gestionando Una empresa pública Pero que Ahora se va a volver A sacar a concurso ¿El por qué? Comentaba el consejero Va a ser Porque se quiere llegar A zonas más alejadas Donde hay pocos vehículos Y se quiere mantener También En esas zonas Algún servicio De ITV Para que esas zonas Sean rentables Tienen que entrar En concurso Otras estaciones De ITV Como son por ejemplo La de Olivenza O la de Almendalejo Por eso decía Que son dos estaciones Estas incluidas Almendalejo Que se van a meter En ese concurso En el que se optará A las empresas Que quieran montar Esos servicios de ITV En zonas alejadas Como pueden ser Las zonas de Azubaga Además decía El consejero Que la inversión Que se va a provocar Precisamente con todo esto Supera los 15 millones de euros La Administración regional Ha decidido Acercar El servicio de ITV A los ciudadanos extremeños De las comarcas Más alejadas De las comarcas Que tienen más dificultades Valencia de Alcántara Azuaga Jaraíz de la Vera En esas comarcas Hay el parque de vehículos Es escaso Es poco Y por tanto El construir una ITV En la que hace falta Una inversión Aproximadamente De dos millones de euros Probablemente Pues sería Antieconómico O no conseguiríamos Que el capital privado Entrara en esa inversión Si no pusiéramos A disposición De estos inversores privados Que van a hacer Una inversión De más de 15 millones de euros En nuestra región Pues La explotación De la ITV De Almendralejo Y de la ITV De Olivenza Y eso es lo que sucederá Cuando finalice el concurso Que ahora mismo está en marcha Y que nosotros entendemos Que puede estar resuelto Para primeros del año que viene Como ya lo anunciábamos Hace Unas fechas Caritas Interparroquial Y Caja Almendralejo Siguen de la mano Siguen con una colaboración Muy cercana Y lo hacían Recuerden ustedes Comentábamos Que se estaba desarrollando Se estaba preparando Una campaña De captación De socios Que se va a hacer A través también De las oficinas De Caja Almendralejo Esta campaña Ha sido presentada En las instalaciones De Cáritas Almendralejo Y precisamente El presidente De Caja Almendralejo José Bastián Guerrero Ha comentado Que se presenta Una campaña Importante Para Cáritas E importante Para Caja Almendralejo El lema Que lleva la campaña Es Vive sencillamente Para que otros Sencillamente Puedan vivir Lo que vamos a hacer Es una campaña Con la colaboración De Caja Almendralejo Para la captación De socios Ellos dicen Que Esas necesidades Primarias De alimento Pues prácticamente La tienen cubierta Con el banco De alimentos Las aportaciones Privadas Y con Caja Almendralejo Pero hay una serie De gastos Que ellos Os lo explicarán Luego mejor que yo Que indudablemente Lo que se necesita Es metálico Dinero Como es por ejemplo Pago del recibo De la luz Del agua Y ciertos Gastos que no Como puede ser Leche más infantil Y entonces Indudablemente Lo que se intenta Es hacer esta campaña Para captar Socios Indudablemente Con la ayuda De Caja Almendralejo Que le va a hacer A través de su oficina Adolfo Nieto Miembro de Cáritas Interparroquial Decía Y de Cáritas Almendralejo Decía Que se lleva Colaborando con Caja Almendralejo 30 años En lo que comentamos Al inicio de esta noticia La ayuda de Cáritas No es solo de alimentos También es económica Y por eso Precisa De la entrada De aportes económicos Ya lo hace Caja Almendralejo En cierta manera Pero que esta medida Que además es idea De Caja Almendralejo Va a venir Muy bien A las arcas De Cáritas Y así Poder seguir Solucionando los problemas De los ciudadanos De Almendralejo Lo primero Lo primero Que tenemos que decir Es que Es una campaña Que no ha salido De Cáritas Es algo novedoso Porque normalmente Las campañas Las montan Las inician Las entidades De la cual Son beneficiarias Bueno pues Aquí hay un caso Anómalo Y es que Quien Origina Quien monta Quien da La iniciativa Quien propone Ha sido Caja Almendralejo Hace ya más De treinta años Digo treinta Caja Almendralejo Está colaborando Con Cáritas Nosotros siempre Hemos manifestado Que Caja Almendralejo Nos había Solucionado El problema De la alimentación Lo que no tenemos Cubierto Es Las ayudas Económicas Eso ya Se lo pusimos Nosotros A Caja Almendralejo Nosotros Ayudamos Veinte familias Semanales Los jueves Más con otras Ayudas puntuales Entre lunes Y miércoles Nosotros Tenemos como Presupuesto Cuatro mil euros Al mes Para Ayudas Que son Ayudas de luz Ayudas de agua Ayudas de viaje Ayudas de medicina Leche materna Y otras Cuestiones Que de modo Puntual Pueden Apaginar En que Consisten Las campañas De socios Bueno pues Ellos Han Confeccionado Estos Estos Carteles Para todas Sus entidades Desde aquí Entonces Nosotros Ya nos han dicho Vamos a confeccionar Como unos boletines De inscripción Hay algunos Hechos ya Algunos bases Que en la Campaña De Del corpus Ahí ya Vienen Eso Pero nosotros Le vamos a hacer Algunas Modificaciones Como el Número de cuentas De cajas rurales De cajas almendralejos Para que Se tengan En cada una De las oficinas De estas entidades Y Bueno pues Aquella persona Que quiera Hacerse socio Con una aportación O mensual O trimestral O semestral O anual Pues pueda Pueda hacerlo ¡Gracias! Y tiempo ya En el Metralejo Noticias En Tego al Metralejo Para irnos a Por el Mundo Del Deporte Y Nero Bike Patrocina Más Allá del Deporte I tell them That this night Was never ending So don't stop The dancing Everybody Yeah If I know the world I got a feeling better I wouldn't mind To party all the time Piñero Bike Ha patrocinado Más Allá del Deporte Como ya saben ustedes Además lo hemos comentado Hace ya unos días El deportista Paralímpico Almirarequense Juan Bautista Pérez Ha conseguido La medida de balance En el Open Internacional De la República Checa Precisamente esto Es lo que ha destacado En rueda de prensa Y en esa recepción Que se le ha hecho En el Ayuntamiento Al deportista Almirarequense El concejal de deportes José María Cabañas Se ha dicho que el Ayuntamiento Siempre estará A su lado Reconociendo el esfuerzo Y la labor Que realiza Buenas tardes Y como siempre Agradecer la presencia Hoy es un día Y una buena rueda de prensa La verdad Es para estar contentos Os presento a las personas Que tengo Que nos acompañan En esta rueda de prensa A mi derecha está Juan Bautista Pérez Que bueno pues Jugador de tenis de mesa Desde hace muchísimos años Se afincó aquí en Almendegalejo Y por el mundo del tenis de mesa Además Y bueno De ese afincamiento Y de ese deporte Pues nació Una familia Que gracias a Dios Pues nos acompaña En esta localidad Y tenemos el orgullo Y la satisfacción De que así sea Y que represente A Almendegalejo A Extremadura Y a España Allá por donde va Practicando un deporte En este caso El deporte del tenis de mesa Lo más importante Que creo que es Lo que debe quedar En esta rueda de prensa Pues hacernos eco De los logros Y del proyecto Que está comenzando A hacer Juan Bautista Pérez Desde la Concejalía de Deportes Desde el Ayuntamiento De Almendegalejo Pues nos estamos brindando Para intentar darle El máximo de los apoyos Intentar acompañarle En ese viaje Intentar acompañarle En ese proyecto Es un proyecto difícil Es un proyecto Que conlleva también Muchos sacrificios Personales Familiares Pero bueno Esperemos y deseamos Por supuesto Desde la Concejalía de Deportes Y del Ayuntamiento De Almendegalejo Que se consigan Y sean para bien Yo estoy convencido Que conozco algo del deporte Que Juan Bautista Va a conseguir éxitos No solamente este Que ha conseguido En este primer play internacional Sino otros muchos éxitos Tanto a nivel individual Como colectivo Con la selección Espeñera de tenis de mesa Creo que No todos los días Una persona Consigue estos logros Y creo que es importante Pues anunciarlo Comunicarlo En los medios de comunicación Y hacernos eco Porque el sacrificio Y el trabajo Que lleva detrás De protesta de alto rendimiento Es muy grande Son sacrificios Como he dicho anteriormente Individuales y familiares Y que creo Que de vez en cuando Pues que se le Reconozca Públicamente No está de mal El esfuerzo es muy grande Pero la recompensa Es mayor Así calificaba Precisamente El trabajo Juan Bautista Pérez En esa rueda De prensa Decía y agradecía El apoyo De todos los colaboradores Que han hecho posible Que pueda comenzar De nuevo Esa carrera deportiva Que dejaba de lado Y comentaba Que va a seguir Enforzándose Porque merece la pena No solo Simplemente para conseguir Sus objetivos personales También para llevar El nombre de Almendralejo Y de sus colaboradores Lo más alto posible Con nosotros Vamos a contar En nuestras filas Este año Después de muchos años Apartado del tenis de mesa Con José Manuel Correa Creemos que es un gran fichaje Pues es un Un muchacho de la casa Un muchacho que conoce El tenis de mesa perfectamente Un muchacho de Almendralejo De toda la vida Y bueno Que está ilusionado Como un niño Así que Tenemos un equipo ya Vamos a ver Si se pone en forma Y coge otra vez La pala con ganas Y yo creo que Podemos intentar Mantener la categoría En división de honor Que va a ser Muy muy complicado Voy a coger En la escuela municipal Que vamos a Gentilmente también El ayuntamiento Nos ha cedido Una instalación El Palacio El Vino Porque la que teníamos Disponíamos de espacio Para tres mesas Ahora podremos poner Entre ocho y diez mesas Queremos captar niños Me voy a dedicar Yo por las tardes A darles clase A enseñarles Queremos que la cantera Por supuesto Sea el futuro Lo será siempre Del deporte Y en este caso El tenis de mesa Y queremos crear cantera Queremos volver a crear club Sabemos que los tiempos Son malos Pero bueno El tenis de mesa Siempre ha habido crisis Porque son deportes minoritarios Así que estamos acostumbrados A lidiar con ella Y vamos a ver Si conseguimos Muchos chavales Mucha afición Como ha habido siempre En Almendralejo Que ha sido Una ciudad Muy entendida En tenis de mesa Y seguir siendo Los mejores de Extremadura En todas las categorías Que lo somos Y dar el salto A ver si conseguimos Chavales Que en dos o tres años Podamos traer campeones De España infantiles Juveniles Bueno Son proyectos Son muchos proyectos A largo plazo Además esta rueda de prensa Juan Bautista Pérez La utilizaba Para anunciar Dos E importantes Actividades Eventos O se puede decir Que Noticias Del mundo del deporte Y del mundo del tenis De mesa Porque en principio Comentaba Que vuelve Al ruedo En este caso Vuelve Al mundo del tenis De mesa El deportista Almendralejense José Manuel Correa De acuerdo en ustedes Que estuvo En el tenis de mesa Almendralejo En el equipo Del obrero extremeño Cuando estaba En lo más alto Precisamente Del mundo del tenis de mesa Siguió por supuesto Del lado del tenis de mesa Y ahora vuelve Y lo vuelve a hacer En la división De honor Otra de las noticias Importantes Que destacaba Juan Bautista Pérez Precisamente En esta rueda de prensa Era que Se va a hacer cargo De una escuela De tenis de mesa Ya lo comentaba En una entrevista Que le realizamos Este verano Precisamente En el gimnasio Élite De nuestro amigo Y deportista José Manuel Correa Lo que quería hacer yo Era una muestra De agradecimiento A todas las personas A todas las entidades Que han colaborado Para que Pueda conseguir Hasta el momento Dar ese primer paso Ese empujoncito De cara Al proyecto En el que En el que me he embarcado Lo primero es decir Que bueno El tercer puesto Un Open Internacional Como es este caso El Open De la República Checa Que se disputó Del 10 al 15 De este mes Es un premio Grandísimo Para mí Es importantísimo Porque Me da ánimos Me da fuerza Para seguir luchando Y me da esa expectativa De que puedo conseguir Logros Y puedo Y puedo competir En el mundo En el que Ahora mismo He decidido Jugar Sé que esto Es un Es a largo plazo Lo que me voy a Lo que me he propuesto Es un Es muy a largo plazo Porque el El fin Primero es La clasificación Para la Parolimpiada De Brasil En el 2016 Pero Son pequeños escalones Que hay que ir subiendo Y como decía José El El sacrificio Es muy grande Familiar El sacrificio personal Pero como todo Todo el mundo sabe En el deporte Y en la vida Sin sacrificio No hay recompensa Y Niedo Bike Patrocina Más allá del deporte Con el tipo En el deporte Piñero Bike ha patrocinado Más Allá del Deporte Y nos vamos ya como es habitual todos los días en El Metralejo Noticias En todo el Metralejo a por la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología Para mañana sábado tendremos cielos poco nubosos o despejados Las temperaturas no van a experimentar grandes cambios Los vientos serán flojos de dirección variable con predominio de la componente este Para el domingo habrá predominio de cielos poco nubosos o despejados Con nubosidad de evolución en las sierras por la tarde Las temperaturas seguirán sin experimentar cambios significativos Salvo las máximas del Tercio Norte que ascenderán ligeramente Los vientos serán flojos de dirección variable predominando el sudeste Y para el comienzo de la semana, para la jornada del lunes Habrá predominio de cielos poco nubosos Las temperaturas continuarán sin grandes cambios Los vientos serán flojos de dirección variable Y hoy es un día importante en Almendalejo Como ya le decíamos al comienzo de este informativo Este fin de semana Almendalejo, la capital de Tierra de Barros Va a volver a ser, como prácticamente lo es Durante todo el año, el centro, el epicentro Del mundo del motor en Extremadura Además, por supuesto, y dada su especial organización Sus años a los mandos del motor en Extremadura Como se citan con esa 43 edición Todo eso hace que también este espectáculo del motor en Extremadura En Almendalejo, en la capital de Tierra de Barros Se ha seguido desde fuera de Extremadura, en toda España Un rally de la vendimia que llega en un momento difícil Pero que da el paso definitivo Podríamos decir, y podríamos calificar Esta situación que vive este rally de la vendimia de Almendalejo Una situación difícil después de que la Federación de Extremadura Pues por maniobras o no Que eso pues lo deben decidir ustedes Porque todo está ahí plasmado en el papel Pues de ser fuera de Almendalejo Como decimos, creo, y siempre he dicho Desde los primeros datos De forma equivocada y para mal Del mundo del motor en Extremadura Pero como decimos, las cosas vuelven a su cauce Esperemos que la Federación de Extremadura Por el bien del mundo del motor en Extremadura Vuelva a Almendalejo Porque aquí precisamente es donde está Realmente, verdaderamente Donde se siente de verdad el mundo del motor Y donde se dejan otros aspectos personales Que sí entran ahora y que no entraban antes En la Federación Pero como decimos, después de esa situación En el rally de la vendimia Porque se puede decir que Los componentes del motor cruzado a Almendalejo Siempre han sido los que han llevado también De la mano a la Federación Extremeña de Autoblismo Sabiendo siempre, muchas veces Diferenciar una cosa de otra Y no valiéndose de tener la Federación Extremeña Al lado ni de trabajar en ella Algo que es discutible a día de hoy Pero como decimos, es importante Porque a la vez que difícil Se ha conseguido sacar adelante Esta edición del rally de la vendimia Una edición que, por supuesto Teo Almendalejo va a seguir Vamos a montar un amplio reportaje De todo lo que podamos grabar Este fin de semana En el desarrollo de este rally Pero dentro de muy poquito A las diez de la noche Está prevista diez y media Creo que hay una hora nueva Creo que ha habido una comunicación De ese retraso de media hora A las diez y media Estará, o sea, se le da la salida El banderazo de salida A esta edición del rally de la vendimia Lo hará con una presentación En la nueva Avenida de la Paz Que ya está precisamente preparada Para tal evento Una presentación oficial En la que estará El director general de deportes Eso dice mucho De lo que significa para Extremadura El rally de la vendimia Eso será, como decimos A partir de las diez y media De la noche Mañana Recuerden Bien, los tramos Se van a correr por la mañana Los tramos de abajo Los tramos que el año pasado Fueron los últimos Ten tu día Arroyo de Molinos Perdón, Fuentes de León Y Arroyo de Molinos de León Son los tres tramos Que se van a correr por la mañana Y después El rally Que es una de las novedades Este año Vuelve precisamente A la zona habitual Del rally de la vendimia Se correrá Feria Jaime Azores Y el ya conocido Valle de Santa Ana Son los seis tramos Dos veces por cada uno Que va a componer Este rally de la vendimia Está a 43 edición Del rally de la vendimia Nosotros Recuerden Que se lo vamos a hacer Se lo vamos a hacer Llegar la próxima semana A través de un reportaje Pero no dejen de asistir A este importante Rally A esta importante prueba Del mundo automovilístico A nivel extremeño Hay 35 inscritos Como decimos Las cosas se han hecho Muy bien Y se va a poder disfrutar De un nuevo Acontecimiento Del mundo del motor En la capital De Tierra de Barros Precisamente por ello Nosotros queremos irnos hoy Con imágenes Que durante toda la semana Prácticamente durante todo el mes Se van desarrollando En la capital de Tierra de Barros En Almendalejo Y son las presentaciones De los diferentes equipos Que corren Que participan En este rally de la vendimia Vamos a coger Algunas de las imágenes De algunas de las presentaciones Que se han desarrollado Durante todos estos días Con imágenes de motor Con imágenes de coches Con imágenes del rally de la vendimia Nos vemos en el día de hoy Volvemos el lunes Con más cosas que contarles Que pasen ustedes Un feliz fin de semana I can hear you when you call my name And you whisper million miles away Like a shooting racket in the sky If you touch a feeling I can fly Listen to how loud my heart is beating just for you And I don't know what I'm supposed to do I can't go live in the sky I can't go live in my life without you Feel so good Happy day We could pack our bags and keep on going Go far away Just one heart Just one soul And I don't know what I'm supposed to do And I never, ever, 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 ever Let you go I can hear you when you call my name And you whisper million miles away Like a shooting racket in the sky If you touch a girl that I can fly Your love, your love, your love is so hermotic You're in control I'm just a normatic I need you now I need you like hermotic Your love is so hermotic, hermotic Secretly I really wanted you so desperately I look at you now and I can't believe You make it difficult for me to breathe Feel so good Happy day We could pack our bags and keep on going Go far away Just one heart Just one soul And I never, ever, 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 ever Let you go Your love, your love, your love is so hermotic You're in control I'm just a normatic I need you now I need you like hermotic Your love is so hermotic, hermotic Your love, your love, your love is so hermotic You're in control I'm just a normatic I need you now I need you like hermotic Your love is so hermotic, hermotic I can hear you when you call my name And you whisper million miles away And you whisper million miles away Like a shooting rocket in the sky If you're such a girl that I can't die Your love, your love, your love is so hermotic Your love, your love, your love is so hermotic You're in control I'm just a normatic I need you now I need you like hermotic Your love is so hermotic And you whisper million miles away Like a shooting rocket in the sky If you touch a feel that I can fly Cuando yo me días a, dear, contigo Maعت' to be at the sky watching this scene I'm missing too Konoff my heart is beating just for you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!